El tronillo, la guapesa en la solera Y el embrujo de la noche sevillana No lo cambió por la gracia cortiera Y el trapío de mi jaca jerezana A su grupo voy lo mismo que una reina Con escuelas de diamantes a los pies Que luciera por corona y como peina Que luciera por corona y como peina La majestad de mi sombra Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminí Toda jerez, la quiero Lo mismito que el gitano Que me está dando tormento Por corpita de un querer Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerto caminí Toda jerez Toda jerez La majestad de mi amor Gracias por ver el video.